Santa Teresa Cuando Santa Teresa salía a hacer sus fundaciones, se encontraba con muchas aventuras, también muchas bendiciones. Nosotros hoy estamos recordando ese siglo XVI lleno de grandes experiencias porque hoy justamente vamos para Sonzón a abrir la nueva ciudad Casa Taller para la mujer y el niño, con las hermanas que van a ser las primeras en impulsar esta ciudad de Dios. Allá fueron nuestros orígenes hace más de 30 años. Estamos llenos de gozo y gratitud con el Señor. Aquí estamos en Puerto Berrío, de paso, con el corazón lleno de ilusión, de esperanza, con muchos nombres de personas, de niños, de mujeres que conocimos ya hace años y que de alguna manera nos esperan. Confiamos en su oración para que esta nueva ciudad de Dios pueda ser una respuesta a las necesidades de la gente y a la voluntad de Dios. Señor, aquí estamos, aquí queremos decirte una vez más, hagas en nosotros tu voluntad. Aquí estamos para que nos envíes, queremos sembrar tu reino por todos los lugares del mundo, colocar esas pequeñas cenillas ciudad de Dios para que tú acontezcas en bien de los más pobres. Bendícenos y bendice a todos aquellos que están en comunión con nosotros en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor.